La receta de hoy es Croquetas de carrillada Ingredientes 400 ml de leche entera 50 gramos de mantequilla 150 gramos de carrillada Nuez moscada Pimienta Sal 2 cucharadas de harina 1 huevo Pan rallado Y aceite de oliva virgen extra Hoy te traemos una receta de carrillada Ayer hicimos esta riquísima carrillada A los 3 vinos Que te animamos a que la hagas Arriba a la derecha te ajuntamos el enlace Como nos sobró unos 150 gramos Decidimos hacer estas riquísimas croquetas Lo primero que haremos será trocear bien las carrilladas A continuación vamos a fabricar la bechamel En una sartén agregaremos la mantequilla Y la dejaremos fundir Una vez fundida Le añadiremos la harina Y la mezclaremos bien con la mantequilla Y la dejaremos tostar Una vez tostada Le agregaremos la mitad de la leche Y la removeremos bien Cuando veamos que empieza a ponerse espesa Agregaremos el resto de leche Le agregaremos también un poco de nuez moscada Pimienta molida Y un poco de sal Y lo removeremos bien Hasta que vuelva a espesar En ese instante Le agregaremos los trozos de carrillada Y volveremos a remover Todo esto lo haremos a fuego medio En el momento que veamos que la bechamel Ya no se pega al fondo de la sartén Será el momento de apartarla La trasvasaremos a un plato Y la dejaremos enfriar Le pondremos un film por encima Para que no se nos cree una costra Han pasado dos horas Y acabamos de sacar la masa del frigorífico Ahora vamos a proceder a fabricar las croquetas Cogemos una porción de masa La bañamos en un huevo batido Lo rebozamos en pan rallado Y con las manos La moldeamos hasta hacer una fantástica y robusta croqueta Esto mismo lo haremos con el resto de la masa Por último Pondremos una sartén con aceite de oliva virgen extra Y cuando este esté caliente Le pondremos una temperatura media alta Le agregaremos las croquetas Nosotros las hemos puesto de dos en dos Cuando estén bien doradas por todos los lados Las apartaremos sobre papel absorbente Para quitarles el exceso de aceite Esto mismo lo haremos con el resto de croquetas Una vez terminado La emplataremos Estamos seguros que te van a encantar ¡Buen provecho! Esperamos que te haya gustado la receta Deseamos que te suscribas a nuestro canal Para ello solo tienes que pulsar en un botón como este También te invitamos a que veas esta otra receta ¡Muchas gracias!